Este es un líder dentro de la cancha. Van a ser un líder dentro de la cancha. Pero lo debe extrañar un montón. La inseguridad, la inflación, es verdad que sube, que baja. Pero lo mira por la tele, jalo tranquilo. Igual ganan dólares allá, él está salvado. Claro, sí, sí, obviamente. Bueno, vamos a hablar ahí del dólar. El 44,92, un dólar que ayer iba a tocar los 45. Salieron algunos bancos públicos a vender dólares. Es cierto, en un contexto internacional muy malo, muy malo, porque se devaluaron todas las monedas, pero el peso argentino fue el que más se devaluó. En el contexto internacional, el peso es el que más se devaluó. Subió el riesgo país, bajaron las bolsas, no acá, afuera. Se derrumbaron las acciones en Nueva York, en Wall Street, las acciones de empresas argentinas en Wall Street. Así que un día muy malo, vamos a ver qué ocurre hoy, pero... Esto puede ir a la inflación, ¿no? Ojo. No, esto va a la inflación. Los precios de mañana y del lunes en el supermercado y el fin de semana no son los mismos de ayer. Esto se vuelca así o así la inflación. El gobierno ya está descontando, Macri, que hay un 4% de inflación estos meses, ¿eh? Ya eso está claro. Macri dijo, hay que aguantar, hay que aguantar... Bueno, Macri no dijo, hay que pasar el invierno, no lo dijo eso, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, hay que aguantar porque estamos haciendo las cosas bien, el contexto internacional no ayuda, dice Macri, pero, a ver, Peña fue ayer al Senado y Pichetto le dijo... Qué difícil que le tiene el gobierno para luchar contra el tema de la inflación. Vos fijate que el resto de los candidatos prácticamente no necesitan ni hacer campaña. Nada. No necesita hacer nada. Y Pichetto le dijo, muchachos, pongan plata circular en la calle porque si no pierden. Claro, bueno, pero están esperando que venga. La plata del FMI que llega el 15 de abril, la plata de la cosecha que todavía no... Los tipos de la cosecha, yo los entiendo, digo, ¿qué voy a andar liquidando sin mi plata? Después lo vamos a analizar, pero parece que no alcanza nada, ¿eh? No alcanza, ya alguno está pensando en que el fondo tendría que autorizar otra forma de intervenir, ya no esperar hasta el 15 de abril. Así que, bueno, así está el dólar 44.92. Vamos con la segunda de las claves, que ahí aparece. Está dentro de la banda, ¿oí? Sí, pero está en la mitad de la banda. Sí. Oye, un dato malo este. Vos lo decías recién, 27.000 pesos una familia para no ser pobre, pero medido por persona individual. Esto significa, va a haber muchos más pobres. Muchos más pobres, porque la gente gana menos, entonces va cayendo bajo la línea de pobreza, un número que va a superar el 30%. Sí. La UCA midió 31. 31, sí. El último dato fue 27,5, así que la pobreza sin duda va a haber aumentado. Bueno, un dato realmente triste, triste, pero un mal trago para el gobierno, mucho peor para la gente que sufre la pobreza. Pero claro, porque acá estamos hablando de números, pero es gente, seres humanos, ¿no? Tienen familia y no llegan a fin de mes y no pueden... Y aumenta todo, ¿viste? O sea, eso es el tema también, ¿no? Y esto, preparate, porque se viene un fallo de la corte para abril sobre Santa Fe. Esto va a ser un golpe para el gobierno. La corte en realidad ya condenó al gobierno nacional y ya condenó... No es culpa del gobierno nacional esto. Sí, venía... Durante muchos años los sucesivos gobiernos vinieron sacando a las provincias dinero de la coparticipación federal para dárselo a la ANSES. Hubo ya fallos diciendo que el gobierno tiene que devolverle ese dinero a San Luis, a Santa Fe y a Córdoba. San Luis se llevó hace poquitas semanas 15 mil millones de pesos. La corte dijo aquel fallo ahora hay que cumplirlo. Son 15 mil millones. Y con Santa Fe el gobierno provincial espera, a ver, 45 mil millones por lo menos. ¿Viste que acá los números son todos muy en el aire? Pero el gobernador de Santa Fe habla de 100 mil millones. No lo va a pagar este gobierno en este mandato. Se va a pagar porque no está ni siquiera presupuestado en este mandato. Se va a pagar en el próximo mandato. Pero bueno, de quien sea el presidente el próximo mandato. Pero ahí tenés una deuda. Por lo menos 45 mil millones y subiendo. Además los intereses. Sos candidato a presidente y estás escuchando... Si haces algo corriendo, muchachos, avívense. Mirá lo que es el país que viene. Con la deuda externa que tiene el país. Claro, la deuda aumentó. La deuda que aumentó. la interna. La deuda es 300 mil millones casi, 280 mil millones de dólares. De dólares. ¿Le vas sumando esta deuda? Por favor, apaguemos la luz. Apaguemos la luz, nos vamos a casa. Dios mío. Amén.